¿Conocemos el plan de evacuación cuando vamos a una biblioteca como esta? ¿Sabemos cómo actuar si se produce un incendio? Facilitar el acceso a los planes de emergencia y autoprotección a la ciudadanía... ...es la finalidad de CLIC QR... ...un programa pionero a nivel nacional diseñado por este hombre... ...coordinador de protección civil en el pueblo cordobés de Puente Genil. La idea nace por mi trabajo, te das cuenta de que el personal que está en un edificio... ...pues desconoce mucho de las normas o de las pautas que hay que seguir en caso de una emergencia... ...y sobre todo que visitantes, los que normalmente vamos a cualquier centro comercial... ...o cualquier sitio, pues también desconocemos los riesgos y qué es lo que tenemos que hacer. El ciudadano solo tiene que escanear con su smartphone un código QR como este... ...y de esta forma se descarga en su móvil toda la información sobre seguridad ciudadana... ...y planes de emergencia del edificio recinto en el que se encuentre. Nos permite implantar el plan y que llegue a todos los usuarios de un centro de trabajo... ...o de un evento deportivo, social o cultural a la vez. Esta iniciativa también facilita el trabajo a los empleados de los edificios... ...o recintos en los que se implanta el programa. Pues hemos tocado todos los temas de lo que sería una posible evacuación... ...o la manera de actuar ante el fuego... ...todo eso pues lo tenemos en el código CLIC QR... ...que rápidamente al tenerlo en el móvil podemos hacer desde cualquier punto. Con el formato antiguo en papel era un poco difícil. El objetivo final es que todos los centros y recintos públicos o privados de España... ...implanten este sistema. De momento ya lo utilizan 13 edificios de Ávila... ...y en Puente Genil la biblioteca municipal, una residencia de ancianos... ...y el propio edificio de protección civil. ¿Eléfonos de la defensa? Yo le busqué al principio el 112... ...marcado y en caso de mi gente recuerda... ...y elifiers que marcó... ...y el schneller del tror...